Ay, mi madre, Juro Colón, para Lucha Libre Online, y tengo el honor, oíme, es increíble, porque es una persona que admiro mucho, le aprecio mucho, y no tan solo la admiración y el aprecio, sino, son tantas cosas que pudiera decir sobre él, pero vamos a contarle en el transcurso, se va a enterar de muchas cosas lindas que está haciendo el baby de las nenas. El flamante campeón de la televisión, oye, la cara de guapa televisión, J.C. Jax. Saludos, Juno, ay, mi madre, Juno Colón, para Lucha Libre Online, agradecido nuevamente con Lucha Libre Online, con todos en grupo, y mano, aquí estamos, para dar unos detallitos que tenemos que dar, y agradecido nuevamente, vamos para adelante. Como dije, además de admirarte como, como gran luchador que eres, también pongo en récord la gran calidad de persona que eres, una persona desprendida, una persona, tú eres bien familiar, y además de eso, pues, corazón noble, la cual te caracteriza para hacer cosas nobles y justas. Más adelante vamos a estar hablando de tu campeonato, pero vamos a empezar con esa gran actividad y de dónde nace. El hacer un evento, porque, oye, pudieras hacer un evento de cualquier tipo, una cartelera enfocado a cualquier, pero lo hiciste de una manera especial. ¿Lo estás haciendo por el autismo? Explícame, dame detalle. Todos somos iguales. Esta cartelera fue creada, ¿verdad? Fue creada en mí hace mucho, mucho tiempo. Yo siempre tuve como que esa meta en mí de, yo dije, algún día yo quiero hacer una cartelera dedicada al autismo. Siempre, siempre, yo me enfoqué en eso, yo dije, tiene que ser dedicada al autismo. Entonces, un día estaba en mi trabajo, este, entonces, estaba acercándose a la fecha de abril. Estaba acercándose a la fecha de abril, creo que estábamos en febrero. Un poquito antes de febrero. Pero al principio, por ahí. Entonces, yo me puse a pensar. Y yo dije, vi un post, vi un post del autismo. Y yo dije, ya estamos, ya se está acercando en vez del autismo. Y me puse a pensar, entonces, rápido le escribí a Puyi. Y le dije, oye, Puyi, por ahí viene el mente del autismo y tengo ganas de saber cómo bonito. Y Puyi, como es tan creativo, pues, me trajo la idea que yo siempre tuve, ¿me entiendes? Y yo dije, este es el momento. Este es el momento y con Dios por delante, sé que las cosas me van a salir y yo sé que la gente va a apoyarle eso. Y como tú mencionaste anteriormente en alguna entrevista, que venía algo bonito en abril, que esto es, la cartelera todos somos iguales. Espero que puedan apoyarme y respaldarme, aunque lo están haciendo. Y estoy súper agradecido. Pero, mano, de verdad que es algo, es un sueño, como te dije. Y agradecido con el talento, el talento que me dijo, mira, JCC, vamos para adelante. No hay problema con eso. Yo voy a estar allí. Y, mano, eso me llegó mucho. Sobre todo el talento luchístico, talento que viene de Estados Unidos, como el Fast Forward. Un talento que está caliente, está caliente en Estados Unidos, está representando a Puerto Rico en alto. Y, mano, es una persona, una persona de admirar y, mano, fue una de las personas que me dijo, mira, sí, JCC, yo voy a estar allí. Y, mano, son cosas que uno, aunque no los vea, aunque no los vea, uno dice, coño, de verdad que agradecido por eso. Yo recuerdo, y si nos vamos un poquito más para atrás, para mi proyecto Contacto Lucha Libre, yo te hice una entrevista. Bueno, tú fuiste el padrino del proyecto. Y yo recuerdo que se te entregó una mercancía de promoción y tenían el logo. Y tú estabas pensando de hacerle unos pequeños cambios. Y te mencioné que debería ser firme con ese del autismo. Y siempre lo has tenido, y recuerdo estas palabras, JCC es autismo. Así mismo es, JCC es autismo. Porque, como todos saben, el que pudo haber visto otras entrevistas de JCC con Contacto Lucha Libre y Lucha Libre Online, que de hecho, si no la han visto, vayan y veanla, para que la puedan entender un poquito más. Y yo siempre he dicho que él es mi vida, él es el amor de mi vida. Y yo por él todo, ¿me entiendes? Quizás en estos momentos de mi vida, pues como en mi carrera estoy un poquito bien enfocado, ¿verdad? Quizás no pueda pasar todo el tiempo todo el mundo con él. Pero siempre lo llevo en mi corazón. Y siempre lo represento. Esas letras de JCC nunca van a salir de mí. Porque JCC es autismo. Adicional a eso, no tan solo en el aspecto familiar que llevas lo del autismo, sino que quieres compartirlo, de llevar un mensaje. Y recuerdo que en una de las promociones que mencionaste, dijiste que más que entenderlo, es amor, algo así, ¿verdad? Y yo creo que ante la mala información, a veces las personas pudieran tener malas informaciones o una mala perspectiva. Sin embargo, hay un movimiento fuerte del autismo de llevar el mensaje de amor y tú te sumas a esa causa, la cual me parece genial, me parece bonito. Cuando me puse a buscar información antes de esta entrevista, cuánto ha aumentado la población de autismo en comparación a años anteriores, es mucho más. Sin embargo, los estudios demuestran que la actividad física, el desarrollo, las terapias, pues estos niños pueden tener todo normal. Pero hay muchas manos para crear la conciencia, padres que se preocupen más. Y estas actividades son más de, no tan solo de llevar allá a un, no es de tanto, bueno, nos vamos a entretener, la vamos a pasar bien, todos están invitados. Pero yo creo que algo más es crear ese mensaje de que crea la conciencia de un despertar a un amor a una población. Así mismo es como mencionaste al principio. Para entender el autismo no se necesitan fórmulas. Para entender el autismo se necesita amor. Y Papito Dios le manda a niños especiales porque él sabe a las personas que son capaces de tener un niño especial. Y es algo que lo digo aquí en esta entrevista porque me daba cuenta mucho que casi siempre los papás de los niños autistas son muy responsables porque los niños autistas requieren, requieren un papá, un papá responsable porque requieren mucha atención, necesitan mucha atención. Vamos a hablar de la cartelera, fecha, lugar, hora, para que si yo estoy con mi familia, estoy cerca del lugar, yo me detengo y hago un compartir con todos ellos. Oye, domingo 23 de abril, domingo 23 de abril en la cancha Villa Esperanza en Caguas. Esto va a empezar desde las 3 de la tarde, va a haber música, va a ser el comienzo de la actividad, ¿verdad? Vamos a decir unas palabras y eso. Van a venir desde las 4 de adelante, van a venir los payasos con globos, van a pintar la cara a los niños, van a hacer minijuegos con los payasos, etc. El alcalde viene, el alcalde William Miranda Torres, también va a estar ahí con nosotros, dedicándonos unas palabras y eso. Y a las 6 de la tarde suena la campana. Suena la campana, recordando decir que también va a estar con nosotros ahí el gran Chupi Hunter, que también va a estar dedicando unas palabras al público y va a estar ahí gozándose de la actividad con nosotros. Agradecido con eso, con su papá Rafael, ¿verdad? También que siempre ha estado ahí pendiente de él y eso es bien importante. Entonces vamos a tener superestrellas, ¿verdad? Que donaron nuestro talento, como lo son Macabro, Androide, Samuel Olmo, el hijo de la enigma, Rico Chet, escuchen bien, Rico Chet, el gran Rico Chet va a estar en la cartera Todos Somos Iguales. Un luchador legendario, 14 veces campeón junior completo, si no me equivoco, 14 o 16 veces campeón junior completo de WLC. También va a estar con nosotros, Labra Bayayde, junto a Justin Cotto, que también va a estar ahí con nosotros. El gran Nietzsche, Mr. Big, Reglejari, va a estar la alta sociedad de Mike Danger y Frank Pierce. También va a estar con nosotros Azazel, Pugui, Bellito Calderón, Fafoward, que viene de los Estados Unidos, como te mencioné, y es un talento que está bien caliente. Yo sé que todo Puerto Rico lo reconoce. Y nada, mucho, mucho más. Y una cartelera totalmente benéfica, ¿verdad? Vamos a recoger fondos, vamos a recoger fondos allí. Todo será recaudado a la Fundación de Autismo de Caguas. Y nada, lo esperamos, familia. Yo digo esto, hay luchadores que logran posiblemente desde el plano personal y no logran posiblemente lo que tú has logrado. Te fuiste más lejos. No, pero me senté, esto es una butaca que me senté. Pues mira, hay luchadores que llevan más tiempo y no han logrado quizás eso que tú has logrado. Fíjate, te comento esto. Hay personas que logran un campeonato o conectan con la fanaticada, pero a veces hay que ser desprendidos. A veces hay que dar un poquito más de lo que somos para llegar a ese fanático, pero no tan solo el fanático. Si podemos aprovechar esa oportunidad de reconocimiento, ¿verdad? En la industria, pues, qué mejor de llevar un mensaje. Y tú lo estás haciendo. Tú tienes tus 20 años recién cumplidos, si no me equivoco, ¿verdad? Veinte años. Veinte años recién cumplidos ya desde los... Llegas a WLUC con 19, en esa transición de 19 para 20. Y te proclamas campeón, pero no te quedas ahí solamente, sino que estás fuera de las cuerdas, fuera de ring, de impactar con un bonito mensaje. Así que la cual te felicitamos. Y estoy muy contento de que... Lo que muchas personas, pues, muchas veces... Óyeme, y con el respeto lo digo. Posiblemente hay otros que a lo mejor por el tiempo, el factor tiempo, quizás tengan el interés. Y a lo mejor... No saben coordinar, no conocen las personas adecuadas para realizar esa idea. Pues quiero decirles que si usted tiene una buena idea... Dialógela. Yo sé que JC ya es cuando quiso hacer esto, que se va a concretar en este próximo 23. Yo sé que él lo dijo muchas veces y despertó en el oído de alguien y esa semilla cayó y... Ok, vamos a ayudarte. Y me dijiste que una de esas personas fue Puyi. Así mismo de Puyi, entre muchas más. O sea, yo lo consulté contigo, lo consulté con Amaury, entre muchas personas más. Pero sí, sí, sí empiezan a cabo. Pero sí, Puyi fue uno de los pilares que me dio, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Y no me dijo que no, y hasta el día de hoy está ahí, parte de mi equipo de trabajo. Está detrás de cámara. Muchos no saben, ¿verdad? Pero él es el que está ahí dándole duro también conmigo, junto conmigo. Y, hermano, estoy bien agradecido de él, de verdad. Bien agradecido. Qué bueno, qué bueno. Usted ha hecho más que una amistad, una hermandad. Así mismo es. Y como tú mencionaste ahorita, lo que viene pasando con JC es que te explico. Yo vine con metas. Yo entré con metas en esta industria. Y mi meta es no ganar el campeonato. Obviamente, eso es el logro que tenemos que tener los luchadores. Pero algo más que eso, y es atraer a la juventud, a esta juventud de hoy en día. A estos adolescentes que no entienden la lucha libre porque no conocen. No conocen desde los años 90, 2000, 2005. No conocen la historia. Pues a ellos no les interesa realmente. Pues yo quiero que a través de mi estilo, de lo que yo proyecto, atraer. Mira, ese chamaco está ahí. Ese chamaco se parece a mí. Me diferencio con él. Déjame ver qué puedo hacer. Y atraerlos, ¿entiendes? Y, mano, yo siento que eso es lo que me ha diferenciado de muchos luchadores. Y respetando a todo el talento de Puerto Rico, conste. Pero yo vine con muchas metas. Y gracias a Dios he tenido el apoyo y el respaldo de muchas personas como lo eres tú. Y muchas otras personas, a Mauri, Puyi, como te mencioné, y muchas personas más. Y aquí estamos, de verdad. Aquí estamos trabajando. No le bajamos. Ahora mismo somos campeón de la televisión y orgullosos y representándolos. Tengo muchos compromisos. Obviamente tengo compromisos bien importantes. Y, pero siempre dando cara. Dando cara y adelante, y uno. Vamos a hablar ahorita de otras sorpresitas que hay del evento. Así que, quédense hasta el final que vamos a decir algo. Pero vamos a hablar de ti. Y cuando llegas a WLUCI, todo fue expectativa. Empezaron las promociones, los artes. Saludados a José Roberto, que ese es el máster. El máster. Y la gente empezó a especular. Algunos dijeron tu nombre. Otros dijeron otros nombres. Pero cuando se supo que eras tú. Tomó por sorpresa y alegría para muchos. Y recuerdo que estaba perfilado tu debut en Mayagüez. Pero se te hizo un reto abierto de comparecer en Guayanilla. Y rápido recuerdo que para las promociones. Mira, necesito una foto de Jay-Z. Eso se vuelve. Te tengo que contar algo. Quizá, miren, déjame contar algo que a veces pasa fuera de cámara. Dame una foto de Jay-Z llegando a la... Esa foto la tiré yo. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Llegando a Guayanilla. A Guayanilla. Y la gente empezó a escribir. De hecho, había gente que llegó. Sí, mujer. Gente que no pensaba que Jay-Z iba hasta allí. Llegaron. Llegaron hasta allá. Porque tomó por sorpresa. Y toda alegría. Pero ese recibimiento. El mensaje no fue una confrontación. Creo que fue algo inesperado. Pues el informante no... No fue... Bueno, te llevó un mensaje, claro. Todos saben. Todo Puerto Rico sabe que es un acto de cobardía. Tuvo que trepar al señor Antonio I. Y obviamente porque él es su limpia bota, su lambón, su sirviente. Él es su chacho. Entonces, pues ahí fue que él pudo, ¿verdad? Hacer su acto de cobardía. Todos vieran en el medio de una maleta. Me propinó varios cantazos a la cabeza. Y nada. Luego todos fueron testigos de lo que pasó en Mayagüez. Y ya con eso yo creo que el público de Puerto Rico sabe. Luego todo el público, la promoción se envuelve contigo. Llegan a Mayagüez. Y te pregunto cuando logras ponerte la ropa de luchador. Estás detrás de la cortina. Y estás a segundos de pisar el cuadrilátero WWC. Cuéntame. ¿Cómo estás sin Dios? Obviamente lo primero que hice fue doblar rodillas y darle gracias a Dios. Que eso es lo más importante siempre. Tener a Dios por delante. Gracias a toda la producción de WWC por, ¿verdad? Todo el talento por recibirme. Con brazos abiertos y de buena manera. Y nada. Yo creo que dije, lo logré. Lo logré y vamos a demostrar de que yo estoy hecho. Porque mi lema es, siempre he dicho, papá Dios, dame salud. Que de lo demás me encargo yo. Amén. Amén. Y esa fue una noche mágica, te digo. Porque te ganaste una oportunidad por el título. Así mismo es. Yo creo que después de un gran combate, porque el informante me dio cátedra, obviamente. El informante, buen talento, pero sigue siendo un cobarde. Me dio una buena lucha, pero todo el público sabe del resultado, lo que pasó. Y ahí me gané la gran oportunidad, de la oportunidad de mi vida, como quien dice, de tener mi primer campeonato en una compañía profesional de lucha libre. El campeón de la televisión, JC Jex. Y yo creo que este es el gran resultado. Pero ahí llegamos. Luego, todos los caminos conducen, se mueven al Pedrín Zorrilla. Lo hice ahí, Pedrín Zorrilla. Y creo que fuiste como la cuarta, quinta lucha. No recuerdo bien el número. Y yo estaba entrevistando. Y tengo que decirte que la reacción del público fue increíble. De hecho, que tengo un video exclusivo que todavía no lo he subido. Pero es en el minuto antes de que te contaran tres. Es que tú contaste uno, dos y tres y ganaste. La cosa es que... Fue bien emotivo porque el público brincaba de emoción. Algo que... Bueno, te digo, te estaba entrevistando para luchar libre online. Salgo y veo que la gente aprendía porque la gente estaba envuelta con la acción. Salgo, veo eso increíble. Una lucha, lo que vi de la lucha fue increíble. Pero cuéntame cuándo llegue el momento. Y eso fue uno, dos y tres. Veo una emoción en ti. Una cara cambió porque estás en la fase profesional. Sí, en lo profesional. Pero tú me entiendes a lo que me refiero. Porque las emociones caen sobre ti. Tu cara cambió. Si no, pues mira el video para que lo vea. Sí, vi muchos comentarios de las personas. Vi muchos comentarios. Eso es lo que te iba a comentar. Vi muchos comentarios de las personas que dicen, ah, no se sabe aguantar, etcétera, etcétera. Oye, pero es que tú no sabes lo que yo pasé para llegar aquí, ¿me entiendes? O sea, quizás tú no sabes de que yo tuve que ir a Orlando, Florida, a tratar de hacer mi sueño realidad. Y yo caminaba. Yo caminaba horas, ¿me entiendes? Para ir a coger prácticas como luchadores, como los fueron Sentry Alexander de WLUI, Big Smoke de IW, entre muchos otros talentos, ¿me entiendes? O sea, yo sudé. Yo sudé. Y haber logrado ese error para mí, y sobre todo, darle este regalo a mi abuelo. Tres días después de su cumpleaños. O sea, es imposible no emocionarse, ¿me entiendes? Y ese comentario que di, como que yo dije, pero nada, vamos para adelante. Y yo sé que todo el pueblo de Puerto Rico me respalda y me apoya. Y aquí estamos, como campeón de la televisión. Y sigo contando. Pero la cosa es que, dime, 19, 20 años, cumples en uno de tus sueños. Creo que te conviertes en una de las figuras que más rápido conquista un título para la compañía. Y no tan solo eso, la gente contenta, alegre. Despertaste a una fanaticada que quería ver que trae J.C. J.C. Jaxx para WWE. Y salieron todo el mundo contento y satisfecho. Lo sé porque yo estaba en el público en ese momento. Y es rápido las emociones. Obviamente te conocemos como una persona muy emocional. Tú eres muy serio, muy dedicado a tu trabajo, eres profesional. Pero, óyeme, las emociones del logro obtenido, pues, van a florecer. y luego disfrutaste con el pueblo, celebraste con el pueblo allí, con la gente que estaba en el coliseo y te recibieron con mucho cariño. Cuéntame. Como tú bien mencionaste, me dieron el apoyo que necesitaba y aquí estamos, Juno, de verdad. Tenemos compromiso, tenemos compromiso ahora, este próximo sábado. Y mi compromiso es ese con el pueblo de Puerto Rico. O sea, seguir llevando mi correo en alto, representar las cuatro letras de Guapa Televisión, como siempre he dicho, y y demostrarle que de que yo tengo cría. Y yo tengo cría y y y que este es mi sueño. Este es mi sueño. Y uno, y tú sabes que yo he pasado por lesiones, he tenido lesiones las cuales he pensado tan a tan corta daño, me ha pasado por la cabeza y yo mismo he dicho esto es para mí, realmente. Vale la pena sacrificar mi cuerpo tan joven por esto. llegaré. y con la meta siempre de como yo te dije, atraer a la juventud. Yo me alegro mucho en tus éxitos, sin embargo, luego te enfrentaste a una un veterano joven. Yo lo digo, yo le llamo así, ¿verdad? Por la vasta experiencia que tiene. Tu combate con Yovan. Yovan, un joven veterano ex campeón y en el completo con un buen reinado. No se le quitan sus méritos, como bien mencioné, pero Yovan quiere, quería, quería hacer algo bien rápido y era pasar de una división a querer ser el monarca de otra. Y eso no es así, Yovan. Tú te equivocaste. Porque como te dije, este era mi momento, no el tuyo, papi. El tuyo ya pasó. Si no lo aprovechaste, eso es problema tuyo. Y te lo demostré en la pasada cartelera en el Pedrín Zorrilla en San Juan. Yo soy el campeón y este es mi momento. Y talento que quiera venir, oye, en ruta a los 50 aniversarios. Talento que quiera venir a retarme por mi correa. Esto se hizo para defenderlo. Esto se hizo para defenderlo y no tanto de eso. esto es lo que me hace ser un campeón y no tan solo eso y uno. Es lo que me hace retarme a mí mismo a seguir hacia adelante y a demostrarle a cualquier talento de que yo tengo el talento y la capacidad de a tan corta edad ser un campeón. Ese título comienza en la década de los 80 y se proclama el primer campeón en el 1986 Rambo Roadstar. Roadstar logra ese campeonato y fue en la ciudad de Ponce. Para otro curioso porque el que no lo sabe quien porta el campeonato en estos momentos es un consejo y ese título lo ha tenido grandes superestrellas los Invaders 3 el 1 lo ha tenido Stick Strong lo ha tenido wow Super Black Ninja o sea Gremuta Gremuta o los Fade 2023 y tú tienes algo en tus manos que tiene historia hay personas que se lo han puesto en su cintura o lo han levantado con ese orgullo y en estos momentos le toca a JCS 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 un humilde talento de Ponce de 20 años talento campeón de la televisión número 117 este y bien agradecido y sobre todo porque me permite y me da la oportunidad de representar la televisión y guapa la televisión obviamente porque ese es el canal número uno en Puerto Rico y y es el canal que nos representa desde el 1973 este y nada hermano bien agradecido que bueno me alegro así que yo sé que tú estás entrenando todos los días a veces yo puedo ver el whatsapp o te puedo mirar los estatus yo veo cuando otros duermen JCS está trabajando y sabemos que con esa consistencia y disciplina vas a llegar muy lejos y este es un buen momento dijiste eso es mi momento no el tuyo al que venga saluditas a Jovan y al que venga pues a lo mejor le dirás lo mismo ¿verdad? y mencionaste rápido aniversario 50 quizás te me andaste a la pregunta pero yo sé que las emociones fluyen y es que estás listo ¿verdad? para asumir la responsabilidad hasta aniversario 50 sí me siento preparado sigo entregando no dejo de entregar como tú bien sabes soy una persona que siempre anda bien ocupado estudio trabajo y siempre saco tiempo para el gimnasio porque el que no vaya al gimnasio porque no tiene tiempo se descusa lamentablemente existen 24 horas del día no hay nada que buscar y de verdad de verdad que hermano como mencioné talento que quiera retar por mi campeonato entonces hizo para defenderlo y ya es momento ya es hora que le den prestigio un buen prestigio el campeonato de la televisión y para eso está el nene de las babies JC Jackson así que JC está listo para los compromisos que que vengan sabemos que WWC regresa a Guayanilla la cual tienes otro compromiso el 22 si no me equivoco 22 de abril además de ir el el 22 al otro día 23 así que todo el mundo tiene esa alternativa y el 22 a Guayanilla y 23 compartir lo que es un sueño para JC Jex y obviamente puedes soñar pero necesitamos el apoyo de ustedes vamos a volver a hablar de este evento o sea que que puede encontrar en la familia además de la buena acción de la buena lucha libre de la buena que puede encontrar que va a haber bueno pues además de buena lucha libre como bien te mencioné te mencioné lo de los payasos te mencioné lo de alcalde compartir con todo ¿verdad? un pequeño mirancrit con todos con todos los niños vamos a estar recibiendo ¿verdad? lo que es la fundación de la fundación de Optimo de Caguas entre muchas cosas más que vienen por ahí que se avecinan que todavía se está construyendo todavía y nada invito ¿verdad? todas las fanaticadas a todos esos mamás esos papás que tiene su niño autista dale la oportunidad danos la oportunidad de de darte un buen espectáculo y que tu niño se divierta como bien merece como cualquier niño en Puerto Rico entendemos que ¿verdad? entendemos lo de las las condiciones de la de la hipoacusia hipercusia que pues son dificultades para escuchar con el ruido de fondo y problemas para codificar los sonidos que eso es que a veces escuchan doble a veces ellos mismos se tapan los oídos y nosotros yo en especial este en este momento me estoy retando a mí mismo ¿verdad? de que sé que tengo que bregar con muchas situaciones y ¿verdad? la invitación de toda la familia vamos a hacer lo mejor que esté en nuestras manos entendemos las situaciones vamos a bregar con todo ¿verdad? este pero pues hay cosas que siempre a la gente se les sale de las manos pero vamos a dar lo 100% lo mejor de nosotros para que la actividad sea un 100% para que esa fanática quede complacida y y pueda haber una próxima vez que es lo más importante de todo eso te va a preguntar o sea que veremos el inicio el comienzo todos somos iguales para que haya dependiendo del éxito de esta actividad una edición número 2 una edición número 3 como bien mencionaste ¿verdad? eso está mira cocinando todavía pero sí no tengo que que es algo que me encantaría hacer me encantaría llevar esto llevar esta actividad y este mensaje a los niños autistas todos los años si fuera por mí todos los años pero esto ¿verdad? a través de la situación y cómo se ve el show pues cosas técnicas acá entre ¿verdad? entre entre producción pero esperemos que todo se dé bien para que así pueda una próxima vez yo nuevamente te felicito tu juventud las energías que tienes y sé que vas a lograr muchas cosas Jaycee además del éxito y la buena salud para que sigas luchando vas estás sirviendo de inspiración para el que tenga una iniciativa un sueño si Jaycee se atrevió yo también quiero pues muy bien dale vamos vamos a movernos así es es que para eso se hizo para romperle hielo como quien dice y mano si tienes un sueño una meta hazlo olviden lo que digan hazlo quién sabe si se te va bien ¿entiendes? o sea hay que hacer positivo o sea eso es lo más lo más importante y siempre con Dios por delante y yo sé que todo va a salir bien antes de retirarnos algunos nombres para que la gente vaya calentando mira fulano va a estar ahí en esa cartelera como mencionado este Macabro Androide Samuel Olmo Hijo de Anisma Ricoche Yaide Justin Nietzsche Mr. Big Alta Sociedad Ridley Harry Azazel Puyi Bellito muchos muchos más de verdad Fast Forward como te mencioné que viene de de Estados Unidos Talento Caliente en Estados Unidos todos lo conocen de la vieja WLUEL el gran Fast Forward no puedo parar va a estar con nosotros mira este 23 de abril si quieres ver la Fast Forward nuevamente en Puerto Rico pues tienes que darte sí de allá el 23 de abril Cancha Villa Esperanza todos somos iguales JC mi respeto siempre gracias brother de verdad gracias y recuerden una cosa miren el autismo es la prueba de que el amor no necesita palabras y para entender el autismo no se necesitan fórmulas se necesita amor gracias Puerto Rico JC Jax y este es quien les habla Juno Colón para Lucha Libre Online y recuerda que en español nadie va a ser mejor Juno Colón 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 Juno Colón